hola a todos hola os voy a enseñar a hacer una gelatina de frutos rojos muy sencillita de hacer rápida y que viene muy bien como postre para cuatro raciones yo utilizo estos vasitos que son de unos 150 mililitros 160 cada uno por lo tanto pongo cuatro vasos en total son unos 600 mililitros más o menos una vez tenemos el agua pesada pesamos el agar agar es un alga que se presenta así como en tiras transparentes muchas veces las hemos visto en las ensaladas chinas esto es lo que nos servirá lo que nos hará de gelatina vale pondremos unos 45 gramos más o menos simplemente vamos desarmando y vamos tirando estas algas pesan muy poquito vale así que hay que echar bastante no hace falta que la compréis en copos porque así mismo se puede ir echando bueno son un poco escandalosas luego encontráis trocitos por todas partes pero bueno está bueno vale así ya tenemos cuatro gramos vale pues ya está ahora nos vamos al fuego ponemos el fuego a calentar remojamos el alga y lo dejamos así hasta que hierva una vez empiece a hervir bajamos el fuego y vamos removiendo ahora luego os lo enseño esto ya está empezando a hervir no sé si lo llegáis a ver así que simplemente removemos un poquito y veis ya se van deshaciendo lo dejamos así removiendo a cada rato unos cuatro o cinco minutos no tarda más en deshacerse pues ya lo dejado cinco minutos y como veis ya se ha deshecho completamente vale al moverlo ya no sale ninguna tira está todo bien deshecho pues es el momento de apagar el fuego y poner la infusión que queramos fijaros yo tengo aquí de las que suelo hacer de chocolate de esta de yoguiti que me encanta frutos del bosque que es la que vamos a utilizar hoy o jengiro y limón también está buena tiene un saborcito especial vale ¿qué hacemos? simplemente aunque aquí ponga que es infusión fría también vale para caliente abrimos los sobres y los ponemos en el agua caliente en las oraciones pues cuatro sobres si os gusta el sabor más fuerte poned alguna bolsita más pero yo por las pruebas que he hecho con esta infusión me vale con cuatro esta es bastante fuerte de sabor y ahora es el momento de endulzar podéis poner sirope de arroz sirope de agave la melaza que os guste azúcar o si estáis buscando cuidar la línea un poquito de de sacarina ¿cuánta sacarina? al gusto si por ejemplo utilizáis de esta que vienen comprimidos la de toda la vida pues unos dos tres comprimidos por ración sobrepone que tenemos que dejar infusionar cinco minutos tapamos y lo dejamos reposar ya hemos quitado las bolsitas y ahora ya solo nos queda ponerlo en los vasitos y a esperar a que se enfríe un poco para meterlo en la nevera están mejor de un día para el otro pero hay veces que en un par de horas en la nevera ya están hechas espero que os gusten espero que os gusten que os gusten